La información nos lleva a Albania, en donde se están llevando a cabo protestas contra el gobierno de dicho país. Miles de personas han salido a las calles de la capital de Albania para manifestarse contra el Partido Socialista de Albania, que lidera por el primer ministro Eddie Rama, la última de una serie de protestas dirigidas desde la oposición. La manifestación ocurrida frente a la sede del Parlamento en estas últimas horas no registró ningún tipo de incidente violento. Protestas anteriores iban dirigidas contra las fuertes subidas de los precios, incluido además el del combustible, así como la falta de puestos de trabajo y oportunidades para los ciudadanos de Albania. Como en los últimos meses, estas concentraciones han estado dirigidas por el líder opositor, Salih Berilla, dirigente del nacionalista Partido Democrático, quien describió a Rama en el cargo desde el año 2013 como un enemigo de la libertad y el derecho al voto, tras acusarle de represión, fraude electoral y corrupción. La protesta ha sido la última de una serie que comenzó en el mes de julio con el objetivo de derrocar al gobierno de Rama. Y Berilla, quien tiene 78 años, fue el primer presidente elegido en elecciones libres en el año 1992, tras la caída del régimen comunista.